¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal MedinaMotors. Bienvenidos a este nuevo video en el cual estaremos probando la Yamaha MT-15 SP. Creo que es modelo 2025. Una excelente máquina. Con un buen desempeño. Esta moto parece como si fuera 200 por lo menos. Tiene muy buena salida. Ahorita, literal, arranqué de un semáforo con una 200. Me arrancamos supremamente parejo, y el mani va accediendo duro la 200. Esa moto tiene muy buen torque. Me parece que tiene muy buen torque y muy buena potencia para ser una moto de 150 centímetros cúbicos. O 155 exactamente. Vamos a estar probando esta moto en palmas. Aquí me voy enseñando la GoPro. Le cambié la configuración para ver si se escucha mejor, ya que está fallando. Y, pues, aparte, el audio sigue presentando como algunos problemitas. Pero, ya estoy gestionando la GoPro 12 Black. La GoPro 12 Black no la he comprado porque estaba en promoción y de la nada quitaron la promoción. Entonces voy a esperar que vuelva a estar en promoción. Va a poderla comprar porque, aparte, necesito el Mediamot. Y, afortunadamente, te tengo el microfon, te lo vezi. La inversión siempre es alta. Ay, bien, un animat. No, 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 no. Ay, bien, un saludo. La NEMAX no me siguió, el man venía como medio atleta, pero por allá va giró, esta moto tiene sillín modificado, tiene barras, exploradoras, tiene este soporte celular que espero que usted no estorbe, no estorba, yo mire como se veía la cámara y ahí no estorba, yo le eche gasolina para, yo sé que muchos que necesitan eso, pero cada vez que a mí me prestan una moto, yo reviso frenos, estado de las llantas, estado general de la moto, gasolina, aunque hay veces si me ha tocado probar unas motos, puede contar nada, pero bueno, que se va a hacer, entonces ahí tiene gasolina, no se preocupen, yo salí ahí de la gasolinera ahora, la moto tiene muy buen desempeño, muchos la critican por incómoda y la solución es muy sencilla, modificar el asiento y listo, para mí primero la comodidad que la estética, no importa si afecta la estética de la moto con tal de que vayamos cómodo, aquí siento supremamente cómoda esta moto, pero no sé por qué la siento como un poco pesada, no sé qué será, porque esta moto es muy liviana, pero esta me da la sensación cómoda, o bueno, puede ser también porque pasé de la Raider mía a esta MT-15 SP, el SP simplemente son calcomanías, y ya, color y calcomanías, quien pueda papi que sea un carro grande, anda a copiar a él, bueno esta SP solamente es color y calcomanías, y no sé cuánto cuesta la verdad, nueva, porque creo que es una edición especial de concesionarios, no es como tal de Yamaha, ese como tal, no sé por qué lo dije porque me toca, todos los creadores de contenido dicen como tal, como tal, la moto tiene muy buena respuesta, yo soy muy suave la caja, esta me la presto Motofrime, y está a la venta, como en catorce de doscientos, algo así, catorce, catorce de doscientos, y está en buen estado general, tiene ahí como un golpecito a la derecha, parece que fue caída, pues un golpecito en la barra y esta le va que está torcida, parece que fue caída en quieto, porque no se nota que hubiera sido caída, pues como en movimiento, porque se tiran para el medio, pasa este, es que no dejan pasar a las motos, y como les digo, no sé para qué se pasan de carril, sabiendo que el carril no se está moviendo, entonces esperamos, uy, que técnica papi, mira, con esas bolsas ahí, para tapar placa, ave maría, ave maría, ah, 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 ah No me digan que no Si no es con Lillapa ya baja Uy, esa tapa me asustó, parce El carro pasó como por una tapa Y escucharon Muchachos, vamos a darle aquí a Candela en palmas Ey, parce Es que las motos valen chinga y media Que bono, ok Mal parido, parce Pero bueno Vamos a darle aquí a Candela Eso era un video de prueba Para ver que tal se escucha Y ya vamos a comenzar aquí la prueba Manejo para YouTube Que se las dejo para un próximo video Ey, camina sabroso, ya Sillín, parrilla Eh, que más Las barras protectoras, exploradoras Ya lo que les digo, la moto no tiene ni pelones Ni nada, solamente Esta cosa doblada, la leva, que eso se cambia Y acá, ya que se nota que la moto Como que cayó, cayó inquieto Pues, ¿por qué lo digo? Porque ya, la moto Queda más alta con el sillín modificado Y posiblemente el dueño anterior Era bajito Y pues, le ganaría la altura Y se le cayó Pero bueno Vamos a darle candela aquí en palmas Una excelente máquina MT15SP Eh, como les digo Simplemente cambia colores y calcomanías Las suspensiones no son ajustables Creo que el monochrome ya atrás Ni siquiera es ajustable en precarga Eh, pero bueno Me parece que ofrece muy buena potencia Muy buen torque Una moto muy liviana Buenas suspensiones Eh, esa salida es brutal O sea, como sale duro Me parece impresionante Sinceramente parece Una 200 por ahí Y bueno, ya voy a comenzar con el siguiente video Si el audio que viene en este Pues, lo tiro Si no, pues ¿Qué se va a hacer? Eh, que les iba a decir Ahí tengo un plan B Vamos a ver si me funciona Con un micrófono Grabar el audio externo Y, pues, aprovechar la GoPro Y muy pronto, pues Tener la La GoPro 12 Black Que el cambio es brutal Es impresionante De nada muchachos Espero les haya gustado mucho este video Si pasen en tus likes En tus comentarios Cuídense bastante Chao, chao